Ayer estuve en Merlo a la tarde y realmente me quedé con un sabor amargo de sensaciones encontradas primero la alegría enorme después de tres años de cárcel de encontrarme con tantos queridos compañeros segundo registrar el clima ese que se puede palpar con los dedos que hay por lo menos en una parte de la militancia nuestra esa falsa convicción de creer que el domingo se pierde miren, no hay mayor victoria para el enemigo que convencerte de que te ganó la verdad yo no registro eso en las calles yo creo que el gran protagonista del domingo van a ser los ausentes los cinco millones de argentinos y argentinas que no fueron a votar y que eso van a poner definitivamente rumbo a la elección por ahí soy excesivamente optimista suelo tener buena intuición para auscultar los climas los climas electorales yo para las PASO dije que perdíamos y perdíamos mal y que el clima social en la calle era muy malo esta vez no registro lo mismo la gente sabe que nuestro gobierno viene de sufrir la pandemia macrista de sufrir la pandemia sanitaria que no se puedan hacer evaluaciones políticas, económicas, culturales, sociales si no se tiene bien en cuenta la pandemia a mi me da risa los del PRO porque ya hablan de economía como si no hubiese habido pandemia hablan de institucionalidad como si no hubiese habido pandemia una de las tragedias más grandes en toda la historia de nuestro país y lo que impactó esto en el mundo en el mundo ayer circuló con mucha fuerza este dato se perdieron 150 millones de puestos de trabajo 50 millones solo en Estados Unidos no sé si me entienden entonces analizar estas cosas sin sin poner la pandemia arriba de la mesa es hacer análisis o equivocados o profundamente mal intencionados pero volviendo a nuestro pueblo nuestro pueblo sabe que los nuestros quizás no sean los mejores quizás podríamos haber armado otros equipos con otros técnicos que hay muchas cosas que ajustar muchas cosas que cambiar a ver podemos ser muchísimo mejores ahora al lado de los del PRO de los de Cambiemos una banda de delincuentes de forajidos de gente que lo único que le importa es el saqueo de la Argentina al lado de eso no les quepa duda que nuestro pueblo no se equivoca a ver nuestro pueblo vivió a lo largo de su historia sobre todo en los últimos 50 años cosas muy amargas entonces la dictadura de Videla Macera y Agosti la dictadura genocida asesina al comienzo tuvo consenso y el golpe fue aplaudido por la sociedad por los mismos sectores que que hoy alientan al PRO Cambiemos y eso terminó en una tragedia y después sobrevino el menemismo que llegó con la promesa de salariazo y revolución productiva y la verdad ni salariazo ni revolución productiva tuvimos el modelo neoliberal de cabalo y después vino la alianza de la Rúa que nos dio más cabalo y más medicina neoliberal hasta que llegó este el kirchnerismo y el pueblo en las calles hizo volar por los aires esa esa experiencia entonces cuidado el pueblo sabe que los nuestros no son los mejores pero que los de Juntos por el Cambio son horribles en particular es registrado constatado que la gente le tiene pánico a Macri pánico a Macri el mismo tipo que el día que perdió las elecciones presidenciales este con Alberto Fernández se levantó y nos metió una devaluación del 50% le importó un carajo de nada entonces tranquilos yo les pido a todos que tengan confianza que nadie compre la derrota antes de tiempo los medios hegemónicos ya han declarado que nosotros perdemos estrepitosamente el domingo ¿a dónde? fíjense lo que pasó con Roberto Sago el que os pierda Ramón Mejía finalmente los que lo asesinaron eran un tipo de 29 y una piba de 15 de fuerte apache fuerte apache ¿dónde queda? en 3 de febrero 3 de febrero ¿quién lo gobierna? junto para el cambio mira vos dato que fue sigilosamente ocultado por la banda malparida de los medios de comunicación del régimen económico por eso yo quiero ser optimista contra cualquier pronóstico y creo que el domingo va a haber una gran victoria del frente de todos una gran victoria y que va a estar sustentada por los 5 millones de argentinos que no fueran a votar que son conscientes que si viene el gobierno de los ricos el gobierno de la oligarquía vamos a terminar destrozados una vez más como pasó con la dictadura como pasó con Menem como pasó con De la Rúa como pasó con Macri porque esa es la línea histórica votás esa basura o votás peronismo peronismo kirchnerista que va a seguir construyendo una sociedad más democrática más igualitaria más soberana más justa ayer muchos hicieron los boludos no fueron al acto muchos dirigentes prefirió mirar para otro lado yo tengo algún enojo acumulado por estos injustos tres años de cárcel pero de ninguna manera me equivoco el domingo me voy a levantar y voy a ir a la escuela donde me toca voy a ir a votar por el frente de todos y después me voy a dedicar el día a llevar y a ir a buscar a los pelotudos pelotuda que no fueron a votar y que terminaron haciéndole el caldo gordo a lo peor de la Argentina un abrazo grandote no quiero pecar de optimista pero los invito a que cualquier consideración subalterna valoraciones de un gobierno no del todo bueno o internas o peleas por la unidad eso lo suspendamos lo pongamos a un costado lo más importante lo más importante y lo dice un tipo que el frente de todos me ha hecho de todo de todo hasta tirar a la basura las actas del partido miles ¿no? firmando el frente de todos me ha hecho de todo pero les puedo garantizar que el único camino que tiene nuestro pueblo es votar el frente de todos que reventemos las urnas con votos del frente de todos y creo que eso es posible y que el clima de derrota que vive la dirigencia del frente de todos no tiene nada que ver con el clima que vive nuestro pueblo ya van a ver el domingo a la noche un abrazo grandote y voy a decir lo que digo siempre ¿no? en los discursos cuando lo amerita y hoy creo que lo amerita ya los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz y cual lloran bañados en sangre Potosí Cochabamba y La Paz ya los veis sobre la triste Caracas luto muerte y sangre esparcir ya los veis como devoran hambrientos todo pueblo que logran rendir se levanta la fa de la tierra una nueva y gloriosa nación coronada a sus cien de laureles y a sus plantas queridos compañeros y compañeras rendido león viva la patria viva el frente de todos hasta el lunes oligarca caballero prototipo de negrero que explotaste tal obrero sin tenerle compasión ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación oligarca caballero que fumas cigarro caballero que viviste en la abundancia porque sos explotador que jamás chupo tu mano ni de pico ni de pala para vos de emprañas malas solo quedo a la prisión ven de patria que entregaste el transporte al extranjero que te nutre con dinero del sudor de los demás democrático esquilado sos allá en Montevideo pero aquí te llaman reo por el código penal la argentina tiene un líder un patriota esclarecido que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación viva evita gritan todas las mujeres argentinas viva evita eternamente nuestra jefa espiritual que en la obra más humana más cristiana más divina ha luchado con cual líder por justicia y libertad menos pobre menos rico sin mezquinos sentimientos es el lema del gobierno hecho carne en la nación de este pueblo de argentinos elevados pensamientos que jugando es el destino da la vida por perón de los hechos de la vida y la vida de mi y la vida de los hechos de la vida Gracias.